Buenas tardes, ¿su nombre señor? Salvador Sauceda Mato. ¿Qué desempeño tiene usted aquí en la liga? ¿Qué puesto? Soy el presidente de la liga. ¿Qué nombre tiene la liga? La liga municipal ODMEC, no sé, de fútbol 7, de Matamoros. ¿Esta liga de qué se comprende? Es un organismo de deportistas de Matamoros, el cual el presidente es José Ángel Vázquez Chávez, es nuestro presidente de este organismo y la finalidad es apoyar al deporte en todas sus ramas. ¿Me dijo su nombre? Salvador Sauceda Mato. ¿Presidente? Presidente de la liga municipal ODMEC de fútbol 7. Ok, muchas gracias.